Mazatlán, sin, una gran alegría embarga a la encantadora Miriam Alanis porque dentro de pocos días recibirá desde París a la zancona cigüeña, quien le traerá un simpático varoncito. Su esposo, Briand Ibargüen, también está ansioso de conocer a su hijo y cuenta los días para colmarlo de amor. Familiares de la futura mamá le desearon lo mejor. Lindas muestras de cariño recibió la festejada de su hermana y su mamá. A pocos días de que llegue a este mundo el encantador Sebastián, Lupita de Alanis y Verónica Alanis le ofrecieron tierna fiesta pre-bebé a la futura mamá. Las invitadas arribaron puntuales, felicitaron a Miriam, le entregaron lindos regalos para su bebé, y desde luego le compartieron útiles consejos para su cuidado. Briand Ibargüen y Miriam Alanis muy pronto tendrán en sus brazos a su pequeño Sebastián. Buenos deseos a lo largo de la tarde, las asistentes participaron en los juegos de mesa, midieron la pancita a la embarazada y saborearon una variedad de platillos acompañados de agua de frutas. Lupita de Alanis colmó de atenciones a su hija, también intercambiaron interminables charlas de variados temas, al finalizar, la festejada las despidió a todas muy agradecida por su compañía y por los buenos deseos recibidos, en esta nota, pre-bebé festejo celebración.